La poliomielite que no tenemos hace 30 años prácticamente, está con riesgo de volver. Poliomielite es una enfermedad gravísima, causa parálisis, causa parálisis de miembros, encurtamiento de miembros y puede causar parálisis respiratoria y muerte porque los músculos respiratorios paran de funcionar. Y hay vacunas, hay dos excelentes vacunas para prevenir la enfermedad. Pero nuestra cobertura con las vacunas es muy baja y los niños están sobre muy alto riesgo de volver, de adquirir poliomielite. Según la Organización Panamericana de la Salud, nuestros países, Haití, Brasil, República Dominicana y Perú, estamos en muy alto riesgo de tener la polio de vuelta en nuestros niños. Padres, madres, señores, señoras, responsables por los niños. Lleven sus niños para vacunar en centros públicos o centros privados de vacunación para completar sus esquemas de vacunación contra polio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.